El Me sube en vitalidad de un campo a otro estado ¡Suscríbete! ¡Uuuh! ¡Mira y tecura y tecura y tecura! ¡No! ¡No se ni negara y tecura! ¡No se ni negara! ¡No se ni negara! ¡No! ¡No se ni negara! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Apagando! ¡Apagando! deюда ah ah ita hasta la ah 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 ¿Voc? Me dañé. Pindúte ko si el bomba. ¿Cuándo? 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 ah ah no 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 no